Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer una presentación para continuar con nuestro tema de raíces de Anáhuac, a ser sintética. Vamos a conocer cuál era la mente o mati en Anáhuac y cómo se abordaba. Ahorita comentarán cómo se hace una torteca, si esto nada más implica que sea la mente, no, es una cuestión integral. Así que, en la que sigue, vamos a... Adelante. Ya vimos dentro de raíces de Anáhuac, el árbol de la tierra, el amarillo, cosmogonía, arte, sierra, florida, fuego, árbol de fuego, vimos vitalidad, alimento, salud, educación. Estamos en el árbol del águide, que es blanco. Veremos mente. Dentro de este, ciencias, teotecas, el blanco, el calendario, también conceptos básicos de la gastronomía y, bueno, seguiremos también para acabar en diciembre. Vamos a continuar. Algo del aire blanco. Mente corresponde a ciencias, teotecas, que asociaciones básicas tienen. El elemento básico es el aire, está asociado también a este tronco bajo que constituye el autoconcepto o filosofía de la misión, visión, cual es, también entendido así, dentro de esta estructura. Ahora, el vegete que tiene es Egecatín, también. Y bueno, vemos en la imagen que está el personaje con su propio característico y esa visión saltada. Y vamos a ver qué es la definición de mente, ¿no? Adelante. En nuestra, tengo a la que estamos hablando de español, la mente viene del latín, mens o mentis, es potencia intelectual del alma, designio, pensamiento, propósito o voluntad. También es un conjunto de actividades y procesos psíquicos, conscientes e inconscientes, de carácter cognitivo, para conocer. Entonces, vemos que va más allá. Esta, aquí se equipara, que se corresponde, es la palabra mati. Vamos a ver algunas representaciones en el arte anahuaca. En abstracto, esta es una representación de qué es la mente y cómo emana, no, así, en ese aspecto etébio, ¿no? Ya que en ella se da el proceso, no se dan interrelaciones. Entonces, en la que sigue, podemos identificar también este campo mental, qué es lo que hace nuestra mente. Se vecciona, memoriza e interpreta las impresiones que se perciben, se nutre y se mantiene con información y se purifica. Cada vez es muy importante, por el ayuno de apegos y de creencias. Mientras uno no se aferre, o no se hace con algo, por así decirlo, hay oportunidad de seguir capturando información sin prejuicios, ¿no? Y esto va nutriendo y va también reciclando y va propiciando que se dé un proceso evolutivo, ¿no? En la imagen siguiente, vemos estos vehículos donde la conciencia, el mati o la mente, la podemos identificar aquí arriba y es una serpiente, ¿no? Un serpiente del conocimiento. Hay otras manifestaciones, pero la que estamos viendo es el mati o la mente, que surge justamente del cráneo, de la cabeza. Entonces, en la imagen siguiente, la lámina, comentábamos, el objeto de la evolución es liberar al espíritu de las rutinas físicas y mentales, ¿no? Estos procesos que llegan a aclararse para que pueda ser consciente del reino del Nahuel. El reino del Nahuel es el universo, ¿no? Tanto lo que pasa estando dormidos como despiertos. El tonal, recordar que para precisar, es la percepción, ¿no? Que tenemos en la visible, lo tangible, lo que reduce nuestros sentidos. También podemos apreciar el propósito energético de la existencia, pero justamente el proceso de percibir evoluciones. Entonces, se dice en Nahuatl, Sencagua, es un movimiento que tiende a la unidad. Sen, unidad, cagua, es el movimiento, ¿no? Es una traducción. Entonces, eso es lo que se busca y una forma de acoplarlo, de integrarlo a este aspecto de cómo vaciar la mente en el entorno, que fue con la definición y la clasificación de los 20 signos zodiacales, los 20 signos de los días, ¿no? Bueno, también se corresponde con los 13 signos zodiacales, ¿no? ¿De dónde viene el 13? ¿De dónde viene el 20? Bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no? Los 20 apéndices, los 20 dedos, y la relación que guardan con el cuerpo humano. También las 13 constelaciones, que bueno, esas que dieron un registro en el Códice Bresde, de que eran 13 casas, también a la música inclusiva, ¿no? A las coyunturas, en fin. Hay varias teorías, pero lo que sí tenemos como evidencia es que el pensamiento, la mente, pues, el parmeo en la estructura que se dio el calendario. Ahora, en la imagen siguiente, podemos ver también atribuciones, ¿no? Como Yoko Yani, por ejemplo, del náhuatl, que se inventa, crea o se visualiza a sí mismo, de más, uno mismo, y Okoya, crear mediante visualización o inventar, mí, aquel que entonces, como Yoko Yani, es el universo que se crea a sí mismo y de forma continua, es la nomenclatura nahualista, es la persona que activa el nahual convirtiéndose en el co-creador del universo. Este nombre nunca fue personificado como deidad, sino que aparece en documento como un atributo de Quetzalcóatl. Entonces, Moyoko Yani es el que se inventa a sí mismo. Nosotros podemos serlo en el momento de estar dormidos y podemos crear nuestro universo. Es un momento de soñar, ¿no? Precisar que el sueño, podemos caernos en la cama como un arco, o bien podemos soñar y tener control de nuestros sueños y tener este atributo de crear, o mejor es decir, de crear lo que queramos, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? No hay estatus interesantes, no hay estatus como de Quetzalcóatl, no hay ningún registro de historia del arte en la magua, pero esta es también una de las advocaciones de Descartes y Poca, ¿no? Es de recordar, ¿no? Que hay distintas manifestaciones, pero él también tiene esa habilidad, ¿no? Vemos ese espejo que humea, que se puede crear en otro espacio, en otra dimensión, en otro universo, tiene esa capacidad y nosotros pues también la tenemos, ¿no? Cuestión de desarrollar lo que dice, de las atribuciones que también tiene la mente, que va más allá, ¿no? Es lo que también vamos a ver. Existe el concepto de la cosmovisión anahuaca, que corresponde a esta arte y ciencia. Habríamos escuchado que es la donde cae, ¿no? Te da en los documentos que es la persona oculta, ¿no? En síntesis. Sin embargo, también, este, la palabra suchibu y katu, lori canto, atribuye a lo que es el arte, para el concepto de ciencia, el equivalente sería el amantecayo, que describe un proceso de creación delicado y preciso. Entonces, los conceptos, ¿no? Arte y ciencia, pero, este, habrán escuchado la palabra amanteca, es la persona que, o sea, que hacía los chimanes, por ejemplo, o que hacía el trabajo con plumas, arte plumario, pero en esta concepción también se ve ese proceso de creación que implica delicadeza y precisión. Esto es importante tenerlo en cuenta, de que esa es la ciencia, ¿no? Es la experimentación, y lo que también corresponde a la verificación. Entonces, se le da también otra dimensión, ¿no? Bueno, xochibuica, sería el arte amantecayo correspondiente a la ciencia, en cuanto a procesos de creación, este, que implica sutileza, ¿no? Entonces, la imagen que sigue haciendo alusión, ¿no? Este es el trabajo que hacía la manteca, o sea, este, trabajaba las plumas. Entonces, es una dimensión, ¿no? Más, para hacerlo, que implicaba tanto un conocimiento técnico, ¿no? De los materiales de integración, de pegamento, cómo aluminarlo, cómo construirlo, y darle esas proporciones. Entonces, en la imagen siguiente, vemos que el símbolo que refleja en Anáhuay la alquimia, es el hierofísmico, la chinoli, está formado por dos espirales que se entrelazan, una condilínea, representa el agua, y otra es angular, que representa también el fuego. Nos vamos en la siguiente lámina, el agua y el fuego, también interesante ver la forma fluida, y que estas también forman parte de Xicalcoliquis, o grecas escarronadas, ¿no? Este está en una códice, aludiendo a Tula, al lugar de los Toltecas, este lugar originario, donde se da este proceso de confrontación de energías, y qué es lo que produce cuando el fuego y el agua se encuentran, ese vapor, esa energía que manifiesta, que crea movimiento. Entonces, también interesante, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, y estos se cruzan, hacen un cruce de información, y también es interesante, hay uno que es un hemisferio, corresponde a la razón, otro a esta parte emotiva, lo que sería, si lo imaginamos en términos muy simples, equivalente hacia el arte, y hacia la ciencia, entonces, gente que tiene dotes para la cuestión de los números, su hemisferio izquierdo, el que está más evolucionado, por así decirlo, y gente que tiene más habilidad para la parte expresiva, o de la representación pictórica, gráfica, es el hemisferio derecho, no se cruzan. Entonces, aquí interesante, tenemos ambos aspectos, pero todos se integran, para articularse, en una forma de expresión. Vemos en esta lámina, en esta descripción de Omaideo, que es la divina, bueno, que llaman divina dualidad, pero, ya hemos visto, en una clase que es divina, y dual trinidad, porque si fuera divina dualidad, sería Onteotl, lo que vamos a ver aquí, es como los símbolos, en la forma de entender el cosmos, se encuentran en un punto central, en un punto de equilibrio, entonces, en la que sigue, tenemos una representación, esta está en el Museo del Templo Mayor, que fue encontrada con la Tecuti, una lámina de oro, donde se pueden ver las representaciones, de Omeideo, que se compone de tres atributos, holonis, de pañuca, y benarmi, que en síntesis, son la antítesis, y la síntesis, cómo integrar, estas tres dimensiones, sino que en los mayas, ese olonis, y benarmi, y pañuca, también se corresponden, con otros tres atributos, vemos una cruz, un movimiento en su base, y también esa división, entre tres espacios, que también nos aluden, al mit, la natopa, y la natipa, entonces, es una lámina interesante, que nos muestra, cómo la mente, y cómo la integración de los símbolos, se manifestó, a través de diversos símbolos, como este, y que es muy interesante, apreciar, entonces, el lenguaje teoteca, de la persona culta, responde al espíritu, también a la matemática sagrada, le integraba esta parte profunda, religiosa, también con la ciencia, la matemática, esto, con un término, llamado, metalógica, meta, que va más allá, que no está metafísica, y comprende también, este, un cerebro condicionado, los teotecas buscaban, trascender, lo que es la razón, lo que es la mente, y cuestionaban todo, gracias a ese complejo aprendizaje, se preguntaban a sí mismo, qué era lo que hacía posible, de estos sucesos, en la naturaleza, en el turno, y en la sociedad, anahuaca, entonces, uno de los principios teotecas, era, haceos teotecas, o hombres de experiencia propia, tenían que experimentarlo, vivirlo, y verificarlo, por sí mismo, tanto en la matemática, tanto en la mente, como en el espíritu, entonces, aquí nos habla de, la dimensión, de que no nada más, era hacia la mente, sino también, era hacia otros aspectos, es por eso, que en la lámina siguiente, podemos ver, ahí este personaje, con esa expresión, y también, algo importante, de las palabras, que se las lleva, que hay que hacer, que es lo único, que se le pedía aquí, a la persona, como es la forma, de inmortalizarse, a través de las obras, a través del legado, que lo hagamos tangible, este, y que se hace con mente, pero también se hace con espíritu, entonces, vamos a ver algunas frases, que nos van a describir,